Sé que fallé, mi amor Fui el autor de tu dolor Quiero que conmigo vuelva tu deseo No seas así, vamos a empezar de cero De cero Quiero ser tu héroe Déjame yo volver a tu corazón Permíteme ser digno de tu amor Quiero ser tu héroe Déjame yo volver a tu corazón Permíteme ser digno de tu amor De misericordia, bebé Ya no piensa en mí, pienso en los dos Y aunque con dolor yo te ahogué Hoy yo necesito de tu amor Y aunque te lastimé, quédeme otra vez Sé que subestimé Sin saber Quiero ser tu héroe Déjame yo volver a tu corazón Permíteme ser digno de tu amor Quiero ser tu héroe Déjame yo volver a tu corazón Permíteme ser digno de tu amor Déjame yo volver a tu corazón ¿De dónde estás? Tú Y yo te quiero buscar No paro de extrañarte Marcados como un tatú Yo tengo tus besos De tu recuerdo preso Pensando como aquellos días Tú me lo pedías Tú me lo pedías Yo te lo ponías Y ahora tú no te imaginas Estas pesadillas No quiero que sigas Y fui yo quien lo apagó Y fuego éramos los dos Esto todavía no se acaba Por ti mil lágrimas en mi alma Quiero ser tu héroe Déjame yo volver a tu corazón Permíteme ser digno de tu amor Quiero ser tu héroe Déjame yo volver a tu corazón Permíteme ser digno de tu amor Espera apagó Lecho ser digno de tu amor Por ti mil lágrimas en mi alma Preparé Alliance Decirando mi alma Decirando mi alma Porschau Jacinta